Estamos tratando de reorganizarnos, pero gracias a Dios vamos evolucionando cada día y siempre inventando cosas nuevas y tratando de salir adelante y bueno, que a la gente le guste lo que hacemos. Bueno, y han hecho muchísimas cosas. Muchísimas cosas, hicimos los de equipo de fulbo, o idea de la directora, la cual nosotros... Aplica. Aplicamos. La tomamos, hicimos todos los cuadros. De todos los equipos, locales, nacionales. Todos, sí, nos falta todavía alguno, pero bueno. Son cuadritos que sirven para comer, se pueden hacer cuadritos, como el que está de Balaco, que es un cuadrito para colgar. Y bueno, después todos distintos trabajos, portasamuerios que hemos trabajado mucho. Ahora para el Día del Amigo. Sí, sí, tenemos lámparas que también están todas encargadas. Los llaveros. Tenemos un buen surtido. Para el Día del Amigo, la verdad, hay que venir acá. Hay que venir acá. Sí. Acá se consigue de todo. De todo. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Me encantan las lámparas. ¿Viste? La verdad, súper originales. La verdad que están hermosas, sí. Empezamos con un velador chiquito, la venta se fue agrandando, empezamos con los grandes, y así seguimos. Y bueno, ¿y esto para los hombres que a lo mejor van a comer asado? Claro, van a comer asado, se lleva el plato de su equipo, tienen los platos de compañía, de sport, defensores, cusa. También están los caireles, también están los caireles, las mandalas, los llamadores. La verdad que hay variedad, hay variedad. Mucha, mucha variedad. Y bueno, es una forma de tener cosas muy lindas en la casa, regalar un lindo regalo y colaborar. Exactamente. Aparte también se realizan los platos juntos haciendo los juegos de las fuentes. A ver, eso me interesa. Viste que a veces en casa uno siempre quiere tener un plato para cuando viene la visita, digamos. Bueno, es una forma, ustedes pueden hacer un juego de platos. Exactamente, según lo que quiera la persona, se le hace, según los colores que quiera. Y también las picadas, hacemos que tenemos ahí una picada, centros de mesa. Los platos los podés hacer con fuente redonda, plato redondo o fuente cuadrada y plato cuadrado. Eso va a elección de... También tenemos acá la plata para la porción de pizza. Tenemos acá la cita para poner lo que es la pizza y después para servir los platitos para... Cada persona tenga su platito con su porción de pizza. Tenemos el juego completo. Bueno, buenísimo. ¿Cómo la gente puede adquirir? Viniendo acá al taller protegido o llamando por teléfono para ver en el tema, visitarnos y que vean realmente lo que tenemos. Perfecto, la verdad que felicitaciones porque está todo muy lindo, muy, muy lindo. Entonces, vamos a ver.